Manuel Somoza, Las Finanzas, ¿cómo estás Manuel? Muy buenos días. Azucena, muy bien, muchas gracias. Qué bueno Manuel, ¿qué hay el día de hoy? Bueno, pues en México tenemos al peso abriendo fuerte. En la mañanita estaba 12.94, está ahorita 12.96. Ayer las bolsas en México y en el mundo subieron, impulsadas por buenos datos económicos en los Estados Unidos. También en México tenemos los datos del IMEF en relación a la actividad no manufacturera y manufacturera que salieron ayer. Estos nos dicen que la economía está creciendo, pero todavía está creciendo muy poquito, es un crecimiento muy débil. México volvió a ser récord en las reservas del Banco Central, 190.300 millones de dólares. Es también una magnífica noticia. Y las remesas fueron de 2.140 millones en el mes de mayo, 4.6% arriba del año pasado. Y con esto esperamos recibir 23.000 millones en todo el año. Oyendo el comentario anterior, coincido, lo más importante que tenemos hacia adelante es ya que se aprueben las reformas, que los diputados y senadores se dejen de tonterías y saquen las tan largamente esperadas reformas que realmente sí pueden contribuir a transformar este país y tener crecimientos del 5, 5,5% y crear un millón de empleos al año. Con eso el país puede mejorar notablemente, pero bueno, ojalá y se pongan las pilas nuestros políticos y dejen de hacer el tonto como normalmente lo hacen. Sé que es mucho pedir, pero bueno, pues hay que presionarlos. Bueno, pues tienes razón, ¿no? Se escucha fuerte, pero es cierto. Ahora, también no nos podemos arriesgar a decir que de las reformas depende todo. ¿O sí llegamos al 5% de crecimiento si se aprueba la energética, la telecomunicaciones, etcétera, etcétera? Bueno, mira, son reformas que van a tener un gran impacto en un par de años, sin embargo, en cuanto se aprueben van a cambiar la actitud de los inversionistas, sobre todo los nacionales, los extranjeros están más animados que los locales, y también van a cambiar las expectativas. Por supuesto, no nada más son las reformas, seguimos necesitando que Estados Unidos siga creciendo para seguir teniendo un sector externo fuerte, pero bueno, las reformas van a reforzar el mercado interno, Azucena, que es lo más débil que tenemos. Tenemos un salario muy bajo, tenemos un poder de compra muy bajo, hay muchos pobres en este país, y eso no lo vamos a solucionar simplemente con comercio exterior. Tenemos que tener un mercado interno mucho más fuerte, y ahí es donde las reformas estructurales de las que estamos hablando nos van a beneficiar. Bueno, tiempo al tiempo. Gracias, Manuel. Buenos días. Gracias a ti, Azucena. Buenos días.